Tras más de dos décadas de ausencia, los Looney Tunes vuelven a la pantalla con el estreno de Space Jam, Nuevas Leyendas, la cual estrenó en redes su segundo avance de la mano de la estrella de la NBA, LeBron James. De esta forma, Bugs Bunny y sus amigos vuelven a compartir la cancha con un astro del baloncesto, como lo hicieron en 1996 con Michael Jordan, con un largometraje que llegará a las salas de cine el próximo 16 de julio. ¿Qué pasa? Te veo costoso. Con ustedes, el Goose Squad. ¿Qué tal? ¡La tengo! ¡La tengo! Uy, que ya me tiene a mi... No soy un pato apostador, pero seguro gana el otro equipo. Oye, Rey, estás por perder a tu familia y todo lo que armas. Al menos nosotros estamos a salvo. Ay, casi lo olvido. Borraremos a todos los Toons, así que... ¡Pum!